Sensaciones buenas, pero al final te vas con un sabor a Aguilulte porque no consigues la victoria que tanto deseamos. Yo creo que el equipo ha hecho un gran partido, al final ellos han conseguido lo que querían, que era en una o dos o tres ocasiones hacerte dos goles y aguantar el partido como lo han hecho, pero yo creo que el equipo ha mejorado, ha hecho un gran partido, hemos tenido gran parte de la situación del partido en posesión nuestra y ya te digo, a limar esos pequeños detalles para conseguir esos tres puntos que tanto deseamos y dárselos a nuestra afición. Que no vamos jodidos con Balsador de Oca porque creo que hemos propuesto mucho más que el Getafe y al final nos vamos sin ningún punto, creo que es lo que te digo, el Getafe ha venido a no jugar, a intentar perder tiempo, a hacer un gol como han hecho y perder aún más tiempo y al final se han salido con la suya y por desgracia no hemos podido dar los tres puntos a la afición. Esto viene todo junto siempre, al final los detalles nos matan y a partir de ahí ya es muy difícil remar contra corriente contra el equipo como el Getafe que pierde tiempo, que al final los últimos 10 minutos casi no se han jugado. Pero bueno, es un equipo que juega así, que tiene sus armas, son otro tipo de armas y les vale. Sí, hay días que no salen las cosas bien y hoy me ha tocado a mí tener dos acciones individuales en las que no he estado bien y nos ha costado dos goles, luego tampoco en ataque hemos tenido esa suerte para marcar el gol y bueno, a remar. Sí, contento por los minutos, por el partido que he hecho, pero al final uno se va triste por lo importante del equipo y cuando uno consigue tres puntos se va un poquito triste a casa. Sí, la verdad que si entra ese gol, cambia el partido totalmente, poniéndonos por delante aquí en casa, teniendo el balón como teníamos, siendo protagonistas y bueno, pues cuando estás en una dinámica negativa como ahora hasta la suerte no acompaña. Trabajando día a día, trabajando en entrenamiento, intentando mejorar, intentando seguir en la misma dirección, pero sacando siempre los resultados, lo vamos a intentar, este miércoles tenemos un partido a menos, este miércoles hay que sacarlo sí o sí. Hay que dejar atrás todo lo ocurrido y saber que tenemos otra oportunidad el miércoles y tenemos que ir a por ella, por la afición y por nosotros. Muchísimas gracias, porque a pesar de perder, ya he visto cómo es la afición del rayo, que es espectacular, que yo creo que no hay ninguna en primera división que haga esto después de que el equipo haya perdido y que estén tranquilos que los resultados van a llegar, estoy seguro. Que siga como está, porque hoy ha estado increíble, a pesar del resultado, a pesar de, pues incluso un gol en propia, siguen animando, se aplauden, es increíble. La verdad es que aquí en casa jugamos con un jugador más y ojalá el miércoles ya podamos brindarles los tres puntos. Dar las gracias sobre todo porque nos apoyaron en todo momento, nos siguen apoyando al final del partido cuando llevamos cinco partidos sin ganar, no hemos ganado ningún partido en casa, aún no nos dimos ninguna alegría aquí, pero lo intentaremos, al final nos apoyan siempre, aún sin darles resultado y tenemos que dárselo ya.